2008. Bueno, amigo, ¿se perdió 3 a 1? ¿Jugó mejor la gente de Riven? Sí. ¿Estaban nerviosos ustedes? ¿Jalor? Sí. Bueno, sí, sí, pero ¿había que clasificar? ¿Están clasificados o quedan afuera? Quedan afuera. Uh, bueno, habrá que seguir trabajando. Bueno, ¿cuál fue el equipo más difícil del campeonato para vos? Para mí, ferro. Bueno, ¿y hoy qué pasó? ¿Se confiaron o jugó bien la gente de Riven? No, es que también jugamos bien, pero algunas veces nos pasábamos y algunos subían mucho y cuando bajaban la contra nos la metían. Ah, ya, para echar la contra, aprovechó bien Riven. Uh-huh. Bueno, ¿tu nombre me dijiste? Ryan. Bueno, hola, amigo, ¿tu nombre? Franco. Bueno, Fraquito, ¿dónde juegás? ¿Defensor, delantero? Delantero. Bueno, ¿en el campeonato cuál fue más difícil que el equipo? Y para mí, ferro. Ferro. Bueno, ¿hoy con la gente de Riven también se podía ganar? ¿O se hizo difícil y se arrancó primero ganando la gente de Riven? Y para mí, jugaron muy bien y nos hacían la contra y nos metían un gol, pero no importa, no hay que enojarnos, es divertirse nada más. Me parece muy bien, viste, que por ahí te tomó un poco de bronca, viste, pero igual, ¿tu nombre cómo te llamás? Franco. Franquito, bueno, sigue trabajando, ¿eh? Sí. Hola, amigo, ¿cómo andás? Bien. ¿Tu nombre? Me llamo Simón Malvide. Bueno, Simón, ¿dónde juegás? ¿Defensor, delantero? Juego de cinco, en el medio. En el medio. Y hoy está medio difícil jugar en el medio porque la gente de Riven tenía un buen mediocampista, ¿no? Tuve la suerte de cortar un montón de pelotas y bueno, pero, eh, sí, alcanzó, pero lo que pasa es que llegaban más veces y nos metieron goles. Bueno, habrá que seguir trabajando, entonces. Sí. Bueno, Simón, a seguir trabajando, no se ve, no bajen los brazos, ¿eh? Y para mí el equipo más difícil no fue Ferro, porque Ferro nosotros perdimos un a cero, pero Talleres nos ganó dos a uno. ¿Es más fuerte Talleres? Sí. Gracias, amigo, ¿eh? Hola, ¿cómo andás, amigo, de gorrita? Carlitos. Carlitos, ¿tocayo? ¿Dónde juegás? ¿Titular o suplente usted? El juego de defensa derecha o izquierda. ¿Lo haces de titular o suplente? Suplente. ¿Jugaste hoy? Sí. Bueno, Carlitos, sí, hay que seguir trabajando, ¿no? Hay que bajar los brazos, ¿eh? Sí. Bueno, otro más, a ver. Hola, amigo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamás? Lucas. Bueno, Lucas, ¿dónde jugamos? ¿De delantero, defensor, medio campo? Defensa. Bueno, Lucas, ¿arrancó mejor River? Sí. Bueno, ¿el rival más difícil del campeonato? River. River. Bueno, amigo, hay que seguir trabajando, no bajen los brazos, ¿eh? Sí, no, nunca. Hola, amigo, ¿cómo andás? Bien. ¿Cómo te llamás? Justín. Bueno, ¿dónde juegan? ¿Defensa, medio campo? Delantero. Delantero. ¿Ha hecho gol en el campeonato? Sí, dos. Dos. Bueno, hoy no se pudo hacer, ¿cuál es? Sí, uno de cabeza. ¿Uno de cabeza? Sí. Bueno, ¿el equipo más difícil para vos la categoría? Talleres. Talleres. ¿Categoría cuántos son ustedes? 2008. Gracias, amigo, ¿eh? Hola, ¿cómo andás? Bien. ¿Cómo te llamás? Juani. Bueno, ¿dónde juegamos? ¿En defensa, medio campo, delantero? Defensor. Defensor. Hoy había que sacar, ¿se hace difícil la gente de River? Sí, mucho. ¿Mucho? ¿El viento jodió un poquito o no? Sí, un poco. Bueno, amigo, hay que seguir trabajando, no hay que bajar los brazos. Ajá. Gracias, ¿eh? Bueno, uno más. Colorado, ¿qué pasa? ¿Tan nervioso, Colorado? Sí, muy. ¿Qué pasó? ¿Podría haber clasificado? ¿Quedaba afuera la clasificación? Quedamos afuera. Che, Colo, mirá un poquito la cámara. El Boca, estás con bronca, ¿no? ¿Cuál fue el equipo más complicado del campeonato? A ver, de toda la categoría. A ver, Ferro, Talleres, River, ¿cuál es más difícil? Para mí la Peña de Boca. ¿La Peña? Bueno. Colorado, ¿dónde juega? ¿De cuatro, no? ¿O tres? De ocho. De ocho, bueno. Banda derecha. Banda derecha. Colo, ¿su nombre y apellido? Pablo Melo. Banda derecha.